Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevo evento, el oficial Tetsu Trudge está al fin en el mundo de duelos Y bueno, les traigo dos decks de farmeos Uno, como ven en el tutorial del video, es 100% de victoria Y el otro pues no tiene 100% Pero entonces preguntarán, ¿por qué queremos un deck que no sea 100% si ya tenemos uno de 100%? ¿Por qué no nada más sale el de 100% y listo? Bueno, eso es porque Tetsu Trudge sale en el mundo de 5DS y a veces sale del portal No es nada más del portal, sino que también sale a veces en el mundo Entonces quieres usar un personaje de 5DS Y bueno, el de 100% desgraciadamente es con los hermanos Paradoja Así que pues no podemos usarlo para cuando salga Tetsu Trudge del portal Pero bueno, primero les voy a mostrar el de 100% porque creo que es el más importante El que más vamos a usar Y el otro nada más es para las personas que quieran farmear también el que está fuera del portal La habilidad es Unión Elemental La prenda es más Paradoja, creo que en el nivel 4 Ya con eso ya ganamos el duelo Las demás cartas prácticamente las únicas que necesitamos son en realidad Vasallo Cuidador de tumbas que te la da Ishizu O también el ticket del PvP Y dos o tres ataques unidos Dependiendo de lo que tú pongas en el deck Y también unas flechas anti-hichizo Ups, creo que se me olvidan las flechas anti-hichizo Voy a poner rápidamente flechas anti-hichizo Flechas Eso es simplemente para que no pueda activar su orbe de seguridad en el último turno Y ya con esto, ya lo único que necesitamos es puras cartas de robo Aquí es donde tú puedes armar el deck como tú quieras Yo estoy poniendo puras cartas de robo tradicionales Para ejemplificar y que vean que sí es muy barato el deck Simplemente Dragón del Trueno Simplemente para robar más cartas Descartar uno, robar más cartas Y también tengo por inmediación Simplemente para hacer un poco más de puntos La verdad es que no lo necesitas, pero bueno Y ya con esto, solo necesito dos ataques unidos Si no usas un monstruo de convocación especial Puedes poner tres ataques unidos O una carta de equipo También lo otro que puedes hacer es Si vas a usar monstruos como puras Mira, de hecho Les voy a mostrar más o menos como quedaría de otra forma Con puras hadas y que sean monstruos normales Simplemente yo busco cartas de robo Bueno, más bien tendría que buscar roba Roba Y ya con esto podrías usar cartas al cielo Con monstruos de tipo luz hada Y aparte también, si son normales Puedes usar regalo engañoso Y ya con eso puedes hacer un deck Que es puras hadas, monstruos normales Y con estas dos cartas puedes ir robando muchas cartas también Entonces esas son las dos formas de armarlo Y pues puedes poner ya sea Tres ataques unidos O dos ataques unidos Plus una invocación doble Y ya con eso puedes convocar un monstruo extra Que sea de hada Que tenga más de mil ataques Y listo Y ya quedamos Pero bueno, ahora sí Vámonos a el farmeo Luego les voy a mostrar el otro deck Que también es barato Y pues es para personajes de 5DS Vamos a darle de nada Como dije, este es 100% de victoria Así que no hay ninguna preocupación Es el clásico farmeo de unión elemental Nada más convocamos a nuestro guardián de la reja En el primer turno Y listo Ya tenemos el farmeo exitoso Perfecto Convocamos al guardián de la reja Damos la animación Para que no tengan que chutársela todo Y ya prácticamente nada más esperar Pero bueno Voy a adelantar un poco este Este farmeo Porque la verdad es que Pues es el clásico deck de farmeos de unión elemental Entonces No hay mucho que demostrar Nada más el combo final Y listo Así que ahorita nos vemos Al final de este duelo Vamos a acelerar Y listo Turno final Ahora sí Por la animación Se mete para convocar a otro monstruo Aquí es donde digo Pueden usar invocación doble O lo que ustedes quieran Y luego ya Boom Ataque unido Vasallo Ataque unido Vasallo Pasaje secreto Vasallo también Y ahora sí Batalla Y activamos fecha ante hechizo Para que no nos active su orbe de seguridad Y listo Boom En caso de que no tengan fecha de hechizo Pueden usar algo para negarle su carta de trampa Y listo Ahora sí 100% exitoso este farmeo Ahora vámonos con el otro deck Ya me dieron por 3 esta carta Perfecto Ok Un montón de recompensas Y ahora sí Vámonos al mundo de 5DS Porque para eso mismo Es que vamos a usar otro deck Para cuando salga del portal Tetsutruch Como está justamente ahorita Para cuando salga así Es cuando vamos a usar Este otro deck Este otro deck Es con Dragón blanco De ojos azules Uno de los decks Más baratos que hay La única habilidad que necesitan Es Pues la verdad es que pueden usar La que ustedes quieran Pueden usar reiniciar La verdad es que sería lo mejor Yo aquí no tengo reiniciar Entonces por eso no la uso Los que aprenden reiniciar Son Akiza y Leo Pero pues desgraciadamente Yo todavía no la tengo Y bueno ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 5 formas De convocar al dragón blanco Ya sea Kaibaman Ya sea Kitmodo Ya sea relas antiguas Yo recomiendo más este Kaibaman Porque lo puedes cambiar tú A prismático Y también relas antiguas Porque ya están en los tickets del PVP Y lo puedes conseguir brillantes Y bueno La otra cosa que necesitas Son 5 dragones blancos De ojos azules Eso quiere decir 3 dragones blancos Y 2 invocadores Del dragón blanco Y listo Ya con eso Tenían las cartas esenciales También vamos a necesitar Recuerden una carta Para negarle Su carta de orbe de seguridad En este caso Yo estoy usando Vigilancia del campeón Pero les recomiendo Más usar Flechas ante hechizo Yo nada más Quiero usar esto Porque está prismático Pero la verdad Es que Lo mejor son las flechas Antichizo Vamos a ponerle Las flechas Flechas Ya que yo también Las tengo prismáticas Entonces es mucho mejor Pero bueno Ahí les di una pequeña opción También pueden usar Cualquier carta de negación Pero bueno Las demás cartas Nada más son Combo final Que es vasallo Más pasajes De los tesoros Más ataque unido Y listo Flechas ante hechizo Y las demás cartas Si se fijan Son 5 cartas de robo Recomiendo más Vidente Porque te protege Y aparte Te deja seleccionar 2 cartas Entre tu deck Entonces Es la mejor carta Para robar en este caso Para robar rápidamente Las cartas que necesites Pero bueno Si no tienes Puedes poner cualquier Carta de robo Jarra de la codicia Buena administración La que tú tengas Ahí si es a gusto Y bueno Y en caso de que no tengas Nada de eso Puedes poner Otra carta de convocación O otra carta De dragón blanco También Si no tienen La habilidad de reiniciar Lo que puedes hacer es Robar sentido Nivel alto Y puedes poner Menos Menos monstruos De dragón blanco Y poner más formas De invocación Y listo Ya con eso Yo me voy a ir así Porque Pues bueno Ni modo No tengo reiniciar La verdad es que Preferiría reiniciar Pero así me voy a ir A ver que tal nos va Pero bueno La verdad es que Como dije No es 100% Es como un Entre un 60 y un 70% De victoria Especialmente Si no tienes reiniciar Porque ya dependes De lo que robes Vamos a ver Que tal nos va Y bueno Tetsu creo que si tiene Potencial de OTK Pero la tiene un poco difícil Uff Perfecto Empezamos con esto Boom Dragón blanco En el campo De hecho ya tengo Dos dragones blancos En el campo Empecé Perfecto Dos dragones blancos En el campo Y una vez que tienes Un solo dragón blanco En el campo Ya ganaste Pero bueno Tenemos dos dragones Y listo Es lo único que necesitamos Dos dragones en el campo Bueno más bien Nada más un dragón blanco En el campo Y listo Ya con eso ganamos Vamos a ponerle que no Simplemente Para que no nos estén molestando Tetsu no tiene nada Para sobrepasarlo Así que está Perfecto Voy a poner esta carta En modo defensa Si vamos a poner En modo defensa Para que no lo destruya Y puede robar Una carta más Perfecto Nos lo niega Ok No hay problema Se regresa al deck Terminamos turno Como dije Aquí nada más Lo puse Simplemente para que Me lo destruya Y pueda sacar otra cosa Vamos a ver Nos lo ataca Si nos lo ataca Perfecto Muchas gracias Y robamos una carta Que es un dragón blanco Y listo Ya no necesito nada más Bueno Podría seguir poniendo Videntes Pero Da igual Legado del Yata Perfecto Vamos a ponerle Que si De una vez Vidente Muy bien Vamos a seguir robando Uff Difícil de edición Yo prefiero el legado Simplemente porque Es prismática Entonces puedo ganar Más puntos Con el legado del Yata Pero la verdad Es que ahí Yo creo que sería Mejor la vidente Para simplemente Ver que cartas Pueda robar yo Seguimos robando Seguimos robando Vidente de nuevo Aquí nos lo ataca Muy bien Muchas gracias Tetsu Vamos a ver Sacamos algo Basura Terminamos turno Tiramos cualquier cosa Y listo Prácticamente Farmeo exitoso Como dije Una vez que sacas Un dragón blanco Ya tienes El farmeo asegurado Siempre conservo Unas relas antigas Junto con un dragón Por si las moscas Siempre Siempre Hay que conservarlo Te recomiendo No colocar nada Debido a que tiene Tornado de polvo Y si tienes que colocar Algo de tu combo final Coloca varias cosas Para ver si no te destruye Lo que necesitas realmente Terminamos turno Y listo GG Se acabo Convocamos al vasallo Ataque unido Doblo ataque unido Pasaje secreto Y listo Las flechas A lo último Para que no nos haga daño Y listo Wow Farmeo exitoso Como dije Los dos decks más baratos Obviamente vamos a usar El de 100% Casi siempre Lo único Para que queremos Este otro deck Es para cuando Este fuera del portal Y bueno Este deck es súper barato Entonces Es muy fácil de usar Otras opciones que tienes Es Jubel Por si quieres usar El deck de Jubel Pues tiene un poco más De porcentajes de victorias A comparación De este otro deck Pero obviamente Es un poquito más caro Que este deck Pero bueno 10,000 Perfecto Lo bueno es que también Tenemos el bonus De todas maneras Sin el bonus Hubiera tenido 9,000 puntos Y bueno Sin las cartas Reflectivas Ah bueno Es que si tengo Un montón de cartas Reflectivas Tiene toda razón Pero bueno Sin las cartas Reflectivas Hubiera hecho Menos de 9,000 Pero Pero aún así Este Creo que con unas 6 cartas Brillantes Es más que suficiente Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a algunos De sus amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye